Wilker Fariñez jugará la próxima temporada en la primera división de Francia con el Lenz, equipo recién ascendido. Su contrato finaliza en junio del 2021. Llega a préstamo con opción a compra procedente del Millonarios. Será el segundo venezolano que defienda los colores del Lenz tras Gabriel Sichero, quien lo hizo en la temporada 2011-2012 cuando el equipo se encontraba en la segunda división. Wilker será el octavo venezolano en la élite del fútbol galo. El primero fue el carabobeño Jonathan del Valle, quien en agosto del 2011 fichó con el Auser. Permaneció una temporada en el club, pero durante su estadía en Francia, el delantero no vio minutos en la máxima categoría de fútbol galo. En la temporada 2013-2014, Grendi Perozo fichó con el Haccio. El central disputó 27 partidos y marcó 2 goles. Sin embargo, el club de Córcega fue el peor del campeonato y terminó descendiendo a la segunda división. Gabriel Sichero jugó en el Lenz en la temporada 2011-2012 y con el Nantes firmó la siguiente temporada, la 2012-2013. Fue uno de los pilares fundamentales para lograr el ascenso y en la 2013-2014, su única temporada en la primera división, perdió la regularidad y solo pudo disputar 5 partidos. Fernando Aristilleta El Colorado se convirtió en el primer futbolista venezolano en marcar gol en la primera división del fútbol francés. Con los Canarios en su debut, en la primera división anotó 2 goles en 22 partidos. Estuvo dos temporadas más en la primera de Francia, en la 2014-2015 donde jugó 6 partidos y no marcó goles, y en la 2016-2017 donde tan solo disputó 47 minutos. Osvaldo Vizcarrondo Es el futbolista venezolano con más partidos y temporadas en Le Championnat. Con el Nantes jugó 4 temporadas, desde la 2013-2014 hasta la 2016-2017, siendo titular indiscutible en las 3 primeras. En la última perdió protagonismo, pero sin embargo disputó 20 partidos. En la temporada 2017-2018 fichó por el Troyes. Disputó 20 partidos y terminó descendiendo a la segunda división. Juan Falcón Arribó al Mets en la temporada 2014-2015. El Tigre festejó 4 goles en 21 partidos con los Granates. Tal vez su gol más recordado fue ante el Olympique de Lyon, cuando vino desde el banco para darle la victoria a su equipo 2 por 1. El Mets terminó descendiendo esa temporada. John Der Kalls Llegó al Dijon a préstamo proveniente del Benfica para disputar la temporada 2019-2020. Acumuló un total de 791 minutos en 17 partidos, 7 como titular. Anotó 2 goles y repartió 2 asistencias. Llegó al Dijon a﹑ Gracias por ver el video.